what's up mi gente les saluda su amigo fight estralar joao hoy venimos con los jordan 4 brett vamos ahora a abrir la caja a continuación estos zapatos están cumpliendo 30 años de aniversario vamos a ver qué es lo que ow, hay la caja, ahora comienza, vamos a tomar el derecho wow jordan 4 30 aniversario jordan 4 espero les haya gustado el video, esta es mi colección de Jordan, conseguimos los Jordan muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo video